La guapa chica del clima Janet García alborotó las redes sociales al revelar información sobre sus medidas corporales. A través de su cuenta de Instagram, Janet García solicitó a sus seguidores que le preguntaran lo que quisieran y que con gusto respondería. Algunos fanáticos de la chica del clima no titubearon ni la cuestionaron sobre su figura. Janet García reveló que su prominente busto ocupa sosténes talla 32D. Al mismo tiempo reveló que mide 1.69 metros y pesa 50 kilos. La presentadora del clima cuenta con 23 años de edad y sorprendió a sus seguidores con tan extraordinarias medidas. Janet García es conocida como la chica del clima más sexy del mundo. De manera regular comparte fotos y videos en su cuenta de Instagram en donde nos centramos de sus exigentes rutinas para mantener la figura que tanto ha impactado a nivel mundial. La chica del clima comenzó su carrera como meteoróloga en la cadena Multimedios de Monterrey. Actualmente podemos apreciar su belleza en el programa Hoy en donde luce constantemente fascinantes vestidos. En algunas de las publicaciones de Janet García podemos apreciar su abultada retaguardia y su delgada cintura. Lo verdaderamente impresionante es el perfil de la chica del clima, pues en algunas fotos se aprecia que su abdomen es completamente firme y delgado. Algunos de los comentarios que Janet García recibe en sus fotos son Cubel eres mi princesa, sig. Qué divino es tener cerca a una de las 10 mujeres más bonitas del planeta, sig. Uva chaparrita y que uva. Con información de Agüenza de Instagram y am Janet García, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!